La Secretaría de Salud Pública del municipio de Ábrego ha reiterado en diferentes oportunidades la importancia de vacunarse contra el COVID-19 para lograr la inmunidad de rebaño. ¿Qué quiere decir esto? Que si te aplicaste el esquema completo de la vacuna de Sinovac, de la vacuna de Moderna o de la vacuna de Pfizer, puedes acercarte a recibir el refuerzo si ya tienes cuatro meses de haberte aplicado esa segunda dosis. Y también, si te aplicaste el biológico de Janssen, que es una sola dosis, y ya tienes cuatro meses de haberte aplicado, puedes acercarte al parque principal, que es donde tenemos ubicado el punto de vacunación el día hoy y el día de mañana, para aplicarse ese biológico de refuerzo que es tan importante para poder aumentar nuestra defensa ante esta enfermedad. Según la profesional de la salud, es importante completar con los esquemas de vacunación y se está trabajando con la estrategia de la jornada puerta a puerta para acogerse a la nueva medida de eliminar el uso del tapabocas en espacios abiertos. De igual forma, recordarles la importancia de esta vacunación COVID-19, darles a conocer que nuestro municipio va en un 64% de vacunación en primeras dosis y en segundas dosis vamos en un 59.5%. Lo anhelado es llegar al 70% de vacunación en segundas dosis. De igual forma, la funcionaria informó que en el momento para segundas dosis cuentan con la vacuna de Pfizer y Sinovac y están a la espera de los biológicos de AstraZeneca y Moderna.